El proyecto se trata de la recogida y de la planta de tratamiento para la recuperación de aceite vegetal usado. Los objetivos fundamentales de este proyecto están en la recogida, en la recuperación del aceite vegetal usado, en la creación de empleo para personas con discapacidad intelectual y en la generación de un negocio económico para el mantenimiento de estos puestos. La aportación que queremos aportar a la sociedad con este proyecto va a seguir generando más empleo para personas con discapacidad, que consigamos que este residuo no contamine medioambientalmente y que sea un residuo que entre en cadena de valor. Pretendemos que se nos vea con normalidad. Unos buenos trabajadores en igualdad de condiciones en el mercado, con la misma competencia pero con igualdad de oportunidades y siempre en parámetros de calidad y de respeto medioambiental.